Hola, soy Pepa Cobos y esto es un nuevo capítulo de Mac para Todos. En esta ocasión te voy a contar cómo puedes borrar o eliminar fotos de tu iPhone o de tu iPad para ganar espacio en estos dispositivos y que esas fotos a la vez podamos antes extraerlas de alguna manera. Es decir, cómo hacer una copia de seguridad de esas fotografías para que se queden siempre en algún lugar aunque tú las quieras borrar. Lo primero que tienes que saber aquí es que en el escenario A, el escenario principal, es decir, si tienes activado fotos en iCloud no podrás hacer esto. ¿Por qué? Porque cuando tienes activado fotos en iCloud, dejas que iCloud tome el control de aquello que tienes en cada dispositivo. Me explico. Cuando tú haces una foto con tu iPhone, automáticamente sube a la nube. Cuando tú haces una foto con tu iPad, automáticamente sube a la nube. Cuando tú importas fotografías a tu Mac, a la aplicación Fotos, automáticamente sube a la nube. Si lo borras del iPhone, se borra de la nube y desde ahí cae en cascada y se borra de todos los demás dispositivos. Es decir, tú no puedes decidir qué fotografías quieres borrar del iPhone porque si las borras del iPhone se borran de todos los demás dispositivos. Y esto es así. Es así por un tema de sencillez, porque Apple ha decidido que todo lo que hagas en un dispositivo tiene que estar en todos los demás, pero a veces es incómodo porque queremos quitar espacio de almacenamiento de nuestro iPhone. Es decir, queremos ganar, perdona, no quitar espacio de almacenamiento de nuestro iPhone quitando archivos que no nos sirven o que ya no queremos ver. Lo único que puedes hacer si tienes activado Fotos en iCloud es simplemente activar la opción de optimizar espacio de almacenamiento. En el momento en que actives esta opción, las fotos que tienes en iCloud no estarán en su totalidad dentro del iPhone. Es decir, solo verás miniaturas. Y en caso de que abras una de ellas, entonces sí se descargará en tu móvil. Es decir, Apple se las va a ingeniar para que fotos no te coma todo el espacio disponible ni en el iPhone ni en el iPad. Pero ya te aviso que es un sistema un poco oscuro desde mi punto de vista y pierdes completamente el control. Lo primero que tienes que ver es si tienes activado Fotos en iCloud. Te recuerdo que esto que estás viendo es solo una parte del episodio completo. Los usuarios Premium tienen acceso a todo el contenido de todos los episodios. Puedes probar gratis durante dos días sin ningún compromiso y conseguir acceso a todos los capítulos de Mac para Todos. Solamente tienes que entrar en macparatodos.es barra prueba. Recuerda, macparatodos.es barra prueba.